¡Suscríbete al canal! 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 Y en la cruz jamás sabré cuánto apóstol Merní pecado en la cruz Y vengo a adorarte, vengo a aposarme Y vengo a decirte que eres mi Dios Déjame te vuelvo, totalmente herido Y tan maravilloso eres mi Dios Mi Dios, vengo a decirte que eres mi Dios Mi Dios, vengo a darme Mi Dios Rey, oh rey, oh amado de mi corazón Por tu muerte tengo vida Por tu muerte tengo vida Oh, cómo he de pagarte Tanto amor, tanto amor Solo puedo decirte gracias Levanten su voz y digan gracias Oh, gracias Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy quiero tocar Hoy, te vengo a decir A ti A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras, es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me digas, yo te quiero dar No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar, tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy te vengo a ver, sí No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar, tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy te vengo a ver, sí Hoy te vengo a ver, sí Hoy te vengo a ver, sí Vengo otra vez De nuevo en mi oración Pidiéndote a gritos Que perdones cada falla, cada error Escucha por favor Jesús Otra vez Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de sentirme tan cerca de ti Por un momento daría de sentirme tan cerca de ti Jesús Jesús En tu lugar si quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme abrigado en tu presencia Solo permíteme Jesús Que todo cual sea en el costón Entre tus brazos Entre tus brazos muy seguro se sintió Solo permíteme Jesús Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría Por un momento daría De sentirme cerquita de ti Jesús En tu regazo quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme Jesús Yo quiero sentirme abrigado en tu presencia Solo permíteme Jesús Que todo cual sea en el costón Entre tus brazos muy seguro se sintió Solo permíteme Jesús Solo permíteme Solo permíteme Solo permíteme Mi amado salvador Solo permíteme Solo permíteme Si llamaras otra vez sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez yo te aseguro Mi cansado corazón Quiere ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Y ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si buscaras otra vez mi compañía Tu amistad sería mi par de cada día Si llegaras otra vez hasta mi puerta No tendrías que aguardar una respuesta Saltaría mi corazón Por tu presencia No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me aleje Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en la angustia En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido con tu amor No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo No puedo más Dios Tanto así Contra el cielo Vete Y contra ti También Mi vida Destruí Como Erré ¿Por qué Me quieres tanto así? Así que Dios para ti en este momento Hijo, quiero Tanto Enjugar tu Llanto Quiero hacerte Mío Hijo, quiero Ser tu Dios Yo te amo Tanto Tanto, tanto Tanto Quiero hacerte Mío Hijo Quiero ser tu Dios ¿Por qué ¿Por qué me quieres Tanto así? Yo quiero Envolverte en mis misterios En el manto De mi gloria Voy a desenrollar El rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti Quiero ser tu Dios Yo te amo Tanto 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 Quiero hacerte Mío Hijo Quiero ser tu Dios Quiero ser tu Dios Quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres Tanto así? Hijo Hijo Quiero ser tu Dios Hijo Quiero ser tu Dios Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo Quiero ser tu Dios Hijo Yo te amo Tanto 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 Quiero hacerte mío Hijo Quiero ser tu Dios Hijo Quiero ser tu Dios Enjugar tu llanto, quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia, Señor Tú eres mi deleite, Señor Tú eres mi delicia, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia, Señor Señor, aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia, Señor Solo en tu presencia, Señor Solo en tu presencia, Señor En tu presencia, Señor Señor, aquí es donde quiero estar Jesús, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Jesús, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano Puedes sanarme Hazlo en mí Obra en mí Obra en mí Con tu mano Puedes sanarme Hazlo en mí Obra en mí Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Jesús, Dios de milagros Dios, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano Puedes sanarme Hazlo en mí Obra en mí Obra en mí Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Mi enfermedad Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano En el nombre de Jesús Yo soy sano 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 En el nombre de Jesús Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano En el nombre de Jesús Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Mi enfermedad Con tu sangre, Dios Yo soy sano 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 Mi enfermedad Mi enfermedad M slope En el nombre de Jesús Yo soy紅 Cielo Digo mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus manos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente de vida eterna, eres la fuente de vida eterna, sacias mi alma con tu presencia. Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Na-na-na-y-na-y-na-y-na-y-na-y-na-ay-na lucha, se van las fuerzas y la presión es mucha, pero en tu barca Jesucristo te escucha. No tengas miedo hombre de poca fe, que aunque no veas salida obrando está él, en la tormenta tus ojos van a ver, la manifestación de su inmenso poder, tú estás dotado de un espíritu guerrero, puede venirse el mundo pero tu fe de acero, sigue confiando ganarás esta batalla aunque se te levanten miles de murallas, Jesús no dijo que era fácil el camino, pero si dijo que siempre estaría contigo, y aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones, en él tendrías mil y una soluciones, Dios te asegura pasarás al otro lado, vas a ver el poder de Dios manifestado, y aunque tu noche se torne muy oscura, sonríe que tu victoria está segura y aunque no le puedas ver, nunca dejes de creer, siempre él permanece fiel, y su promesa cumplirá Él me exijo de hombre para arrepentirse, hijo de hombre para mentirte, si él lo dijo, no fallará, su palabra seguro se cumplirá, si se levanta y sembra a veces la marea, si con mucha fuerza el viento azota tu barca, dile a tu espíritu que solo crea, que Jesucristo es toda tempestad la calma, hoy yo declaro que Dios te sustentará, así es, y que el aceite en vasijas no escaseará jamás, no morirás, sino que vivirás, y contarás las obras de Jehová Y aunque no le puedas ver, nunca dejes de creer, siempre él permanece fiel, y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver, nunca dejes de creer, siempre él permanece fiel, y su promesa cumplirá I'll be on the track